Belinda sigue reinventándose y no suelta los corridos tumbados. Tras el éxito de Cactus y las indirectas hacia su ex, Cristiano Dal. La cantante nuevamente sorprende con su valentía para transformar radicalmente su imagen. Se despide del color verde que hacía referencia a su ex y ahora presume su cabello corto y de color rojo. Eso no fue todo. También se pintó las cejas del mismo color para que su rostro tenga una mejor armonía. Fue en sus historias de Instagram donde Belinda impactó y mostró parte de su transformación. Belinda quiso compartir el momento con sus fans ya que es una pista de lo que viene con Atanael Cano, ya que desde hace meses se rumoró que colaborarían juntos tras este video. Y ahora lo confirmaría al etiquetarlo. Además en redes sociales se filtró un video que mostraría parte del detrás de cámaras del presunto video musical. Hasta el momento se desconocen más detalles, pero Belinda es experta en dejar pistas que enloquecen y generan expectativas entre sus fans.